Barranqueños, la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja le informa a toda la comunidad que debido a la parada de planta que se realizará este martes 23 de julio, las oficinas del gobierno distrital trabajarán de la siguiente forma. De 7 de la mañana a 12 del mediodía de manera presencial en todas y cada una de las oficinas del distrito. Y de 2 a 6 de la tarde habla flexibilidad de trabajo en casa. Vamos a estar atendiéndolos desde nuestra sede electrónica, contáctenos a arroba barracabermeja.gob.gob. Allí podrán radicar todas las solicitudes, peticiones, quejas, reclamos en general, que ustedes deseen solicitar en la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, para así poderle dar trámite de manera oportuna.